Es 12 de febrero y faltan dos días. Muy bien. ¿Y tú estás enamorada? Bueno, una parte sí y una parte no. La parte que sí porque estoy enamorada de mi madre. Y la otra parte es que nadie me quiere. Anda, madre mía. Bueno, entonces, ¿a tu madre le harás un regalo especial o no? Un súper regalo. ¿Ya lo tienes preparado? Todavía no, tengo que imaginármelo. Vale, perfecto. Es que le hice una carta por San Valentín, pero es que se la di porque ayer llegó de viaje. Muy bien. ¿Y se la has dado antes, entonces? Sí, pero le pienso hacer otra. Vale. Y si mi madre está viendo esto, ¡Hola, mamá! Bueno, pues escúchame. Quien no te quiera se lo pierde. Así que tú no te enamores de nadie, es solo de tu madre por ahora, ¿vale? Vale. ¿Me vas a hacer caso? Ya con tu madre tienes bastante. ¿Para qué quieres más? Pues para casarme, para tener hijos. Pues sí. Estoy planeando mi vida. Exactamente. Iré a First Day para encontrar a mi media naranja. Eres un crack, ¿lo sabes? Sí, ya lo sé. Sigue a ser youtuber además. Ah, pues perfecto. Oye, muchas gracias.